Ya no sé qué hacer, para que estés bien, si apagar el sol parece ver tu amanecer Ahora que Prince Royce promociona su nuevo disco, Five, el quinto material inédito de su carrera confirma que en breve arrancará con una gira al lado de su joven colega, Luis Coronel misma con la que recorrerán gran parte de los Estados Unidos y también planean presentarse en nuestro país a finales de este año Dime que se siente ser lo más bello del mundo Aparte contentísimo porque viene gira con Luis Coronel en Estados Unidos, cuéntame un poquito En los Estados Unidos me voy de gira, en junio Luis Coronel es invitado también Después espero seguir la gira por Latinoamérica, por México, a ver qué pasa Con tan solo 27 años, el cantante estadounidense con raíces dominicanas ha grabado duetos con Thalía Shakira y con la mismísima Jennifer López y asegura sentirse afortunado de tan grandes logros en su corta carrera Un honor, un honor, un placer, un orgullo para mí poder ser parte y representar ese género bachata y compartir con grandes colegas como lo es Thalía, Jennifer López, Shakira, Maná, Darianqui El también llamado príncipe de la bachata no descarta incursionar en un futuro en otros géneros musicales como el pop o el dance Definitivamente no, creo que cada año trato de hacer cosas diferentes y seguir innovando y espero seguir innovando con la música si ellos quieren Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Para todos Sale el Sol, Diego Barrios Me gusta lo que haces cuando Y también ya estuvo con nuestras compañeras, con Luz María y Paulina porque estuvo aquí en Sale el Sol, así que ha estado con todas las mujeres más bellas Gracias por ver el video